Arpa Maestro Que a la luz de una mañana me invitas a suspirar A orillas de una laguna voló la careza morena Mientras que la luna llena daba paso a la alborada El gallo allá en la enramada acompaña al campesino Mientras que por el camino va cantando su tonada Al trote de su caballo saluda por los cesteros Para llevarlo un te quiero a la inmensidad del llano Este orgullo ser llanera nacida en esta sabana Y conocer sus mañanas como el trote de mis años Y aunque me lleven los años con sus hogas y soy buena Siempre le estaré cantando a mi patria Venezuela Con mi garganta sonora recorriendo sus caminos Defendiendo a Florentino que es leyenda del folclor Con mi verso hecho canción y con un arpa sonora Cuando escucho una mandola se me ensancha el corazón Lai 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 Venezuela Venezuela Muchas gracias.